Una noche de mucha emoción y mucho nivel, canta Jessica Benavides y canta El País, música, dale. Para sentirte un Dios omnipotente, fui tu esclava encadenada a una cama, un autómata sin sueños y sin alma, pero esto se acaba, fuera. Hoy mi fe te condena, fuera, 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 fuera de mi vida, esta vez la gota rebalzó la copa, fuera de mi vida. Ya no quiero nada, de lo que me dabas, como una limosna, de tu hipocresía, fuera de mi vida, esta vez la gota rebalzó la copa, fuera de mi vida. Si me ves llorando, es mi desencanto y hoy veo un extraño y yo, y yo te amaba tanto, 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 que aún así, fuera.